Cargado en hombros de los tradicionalistas, la imagen de Santo Domingo de Abajo en San Andrés de la Palanca ya comenzó su recorrido para llegar a la Iglesia Cristo el Rosario en Managua. Bendice el Señor a todos estos hermanos aquí presentes, bendice a todos los hogares que vamos a visitar y las comunidades de San Andrés, de Ciudad Sandino y los barrios occidentales de Managua. De San Andrés para pasar por Ciudad Sandino y luego llegar hasta el Puente de León. Esa es la tradición. Porque es una tradición de todos los años. De todos los años que la vamos a hacer mientras tengamos vida. Y de esta manera comienza ese recorrido largo de Santo Domingo de Abajo. Que mi Santo Dominguito me ha tenido sana, mi familia. ¿Siempre le bailas? Siempre le bailo. Y hasta el día. ¿Hasta el día le bailas? Hasta aquí por el Puente de León. Una promesa de una hija que se le enfermó, estuvo en el Cintiátric. Todos los años aquí le espero. Todos los años, sí. Todos los años. Está bueno. Es que él es bien milagroso, el Santo. Me hace milagro, él. No pasaba por aquí, pero cuando lo integramos de vuelta, yo como cargador, y ella como comunidad de la iglesia, entonces que pasara por aquí. Estas son las fiestas de Santo Domingo de Abajo, aquí en el municipio de Ciudad Sandino. Minguito de Abajo regresa hasta el 18 de agosto. Con imágenes de Erling Martínez, informó, ante Norpeña Solano, Crónica TN8.